Bueno, junto al técnico de General Velázquez, don Roberto Rojas, darle la bienvenida, toda la buena suerte y agradecido porque haya elegido a San Vicente y a General Velázquez en su proyecto en el fútbol profesional como técnico. No, me agradecido estoy yo de que haya llegado acá. La verdad que estoy muy esperanzado de lo que puedo hacer, estoy dedicado 24 por 7 a esto y es lo que se merece de la institución, una institución que viene subiendo, una institución que ha depositado toda la confianza en este cuerpo técnico. No nos queda más que trabajar y tratar de equivocarnos lo menos posible para lograr tener un grupo de jugadores que nos pueda dejar bien arriba en este campeonato. Roberto, durante la conferencia se le preguntó si había alguna promesa de campeonato, de estar ahí en la pelea. Tú fuiste claro, me gustaría que para la gente que nos va a estar viendo a través de la televisión local pudiera especificar cuál es el propósito y el objetivo principal de Roberto acá en San Vicente y General Velázquez. Bueno, yo lo único que te puedo... Copa no te voy a prometer porque eso sería un mentiroso. Vamos a competir con otros y pueden haber mejores. Pero sí, lo que te puedo asegurar que va a ser un equipo que va a jugar muy asociado. Es un equipo que se estructura en base a la posición del balón, una rotación del balón. Es lo que nos gusta a nosotros, la gente puede ver lo que está haciendo el Barcelona, el Manchester City. Es más o menos esa línea a la que queremos llegar. Es esa nuestra forma de juego. Y ya hemos ido encontrando esa identidad. El equipo se siente bastante cómodo, los jugadores están buscados técnicamente, estructuralmente en base a esa idea de juego. Entonces nos tiene muy entusiasmados por cómo los he visto ahora. Muy bien, tú dijiste que habías tenido propuestas, ofrecimiento de jugadores con experiencia, pero tú estabas apostando a los jóvenes. Y me dicen que te han llegado jóvenes muy buenos. Sí, porque la vivencia mía como jugador de fútbol me da como... Que cuando tuve mucha edad, ya era un tipo que estaba terminando mi carrera. En cambio, en mis mejores momentos, cuando estuve en O'Higgins, cuando llegué a la Uber, era un chico que tenía muchos sueños, muchas aspiraciones. Y estos que tengo ahora, estos jugadores que tengo ahora, están así. Son una esponja del recibir conocimiento y el recibir entrenamiento para ir mejorando día a día. Les faltan horas para entrenar, porque uno les dice doble jornada y que están ahí, están llegando siempre una hora y media antes de entrenamiento. Están muy motivados. Entonces estoy muy contento de lo que estos chicos quieren ir logrando. Y yo confío mucho en que el jugador joven es insolente, es irreverente muchas veces, pero hay que conducirlo, hay que conducirlo bien. Pero cuando se conjuga toda esa fuerza y se orienta bien esa fuerza y se trabaja bien, hay grandes posibilidades de tener logro. La televisión local y la televisión regional te están viendo ahí para que aproveches de dar los primeros saludos porque nos vamos a tener que acostumbrar a estar constantemente conversando contigo. No, bienvenido. Excelente, excelente. Me da gusto poder comunicarle a la gente lo que estamos haciendo. Es solamente mucho trabajo, mucho trabajo. Si tú vas para allá nos vas a encontrar trabajando y es lo que le prometemos a la gente. Los resultados ojalá que sean los mejores, pero no me cabe ninguna duda que de esta forma vamos a ir teniendo logros. Y que la gente se quede tranquila porque es el club que está trabajando, es el primer club que está trabajando. Nos costó bastante el inicio, nos costó bastante el inicio porque no conocíamos a nadie, no había ninguna base de datos, no teníamos nada. Pero ahora ya la constitución ya del plantel, eso es tema pasado y estamos con estos chicos día a día midiéndolos, viendo cómo crecen, viendo cómo mejoran futbolísticamente y técnicamente para que tengan un buen año. Bueno, un buen augurio. En la quinta región tres partidos, tres goleadas y campeonato en verano. Sí, y eran equipos muy fuertes, sobre todo el equipo de la final. Yo pensé que no iba a ser mucho más duro. Eran todos jugadores de la primera B y de la segunda edición. Todos, 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 todos. Y resulta que tuvieron que terminar el partido a los 30 minutos del segundo tiempo porque ya no querían jugar más. Porque, como te digo, tenemos un juego muy asociado en base a la circulación del balón. Entonces cuesta mucho quitarles la pelota a los chicos. Y terminó un poquito antes. Los viejitos estaban un poco cansados de seguir a estos cabros chicos. Ya los van a ver ya. La verdad que, como te digo, se van a ir grabando nombres chicos muy dinámicos, muy buenos para el fútbol. Yo, cara, Dios crea que nos traigan satisfacción porque ellos también están con un sueño, una ilusión de que la gente de Velázquez los conozca. Y están con una aspiración tremenda de que, bueno, que si a lo mejor a los 21 años no están en Colo-Colo, en la U como ellos sueñan, llegar o en el extranjero, están aquí en Velázquez y van a hacer todos los méritos para llegar allá. Muy bien. Roberto Rojas, técnico de General Velázquez, 2018, fútbol profesional. Usted lo ve y lo escuchó con nosotros. Mucha suerte. Muchas gracias. No estamos viendo. Don Víctor Galvez, encargado de marketing y publicidad, esto que va a ser fundamental para este desarrollo, General Velázquez en una nueva etapa. Sí, bueno, entramos al área profesional. Por lo tanto, el tema de las lucas es importante, de poder financiar el plantel, de que el técnico tenga todas las condiciones para hacer un buen trabajo. Obviamente estamos en segunda, no podemos exigir todo, pero sí la idea es poder dar todo lo posible para que el técnico y el equipo en general tenga todas las condiciones para hacer un buen trabajo. Y como hemos dicho varias veces nosotros dentro del directorio, no apuntamos a ser campeones, pero estar dentro de una posición visible a nivel nacional. Bueno, tú lo decías, el apoyo de la gente, de los hinchas, de la empresa privada, ¿cómo ha ido eso hasta el momento? Son muy pocos días, pero una evaluación a priori. Estamos en conversaciones, hemos entregado nuestra propuesta como club, que son en dos áreas principalmente. Uno es que es el marketing, donde está incluido todo lo que es la camiseta, el equipo, estar dentro de la camiseta oficial de Velázquez. Y lo otro que tiene que ver con los avisajes que hay en la cancha, o sea, en el estadio, que son los estáticos, los letreros estáticos. Y lo otro que también pretendemos nosotros tener un medio oficial, una radio, y vamos a abrir a todas las radios presentes en la comuna y las que quieran de otras comunas y quieran también ser medio oficial de Velázquez, también vamos a estar abiertos. Y queremos tener un medio oficial y ahí también estamos ofreciendo un poco una pequeña parrilla publicitaria que va a tener que ver con la imagen corporativa de Velázquez hacia el público. Así que estamos en eso, esa es como la parte más comercial. Y también hay, de alguna forma, la voluntad de abrir Velázquez hacia la comunidad. Y por lo tanto, en este sentido, y esto tiene que ver con la actitud que tiene el nuevo técnico. El nuevo técnico tiene una actitud de apertura. Él no solamente viene a dirigir un equipo, sino él viene a trabajar con una comunidad completa. Así que ahí, y la idea que nosotros podamos trabajar con la comunidad para captar nuevos talentos, y hoy día Velázquez, que está en el fútbol profesional, les puede dar vitrina a estos futuros talentos. Y que, quién sabe, a lo mejor el día de mañana tenemos un Alexis Sánchez, un Arturo Vidal de San Vicente o de las comunas vecinas. Así que ese es un poco el trabajo que se está empezando ahora en el 2018 y esperamos que tenga su fruto. Muy bien, Víctor, muchas gracias. La gente de la televisión local acá está viendo, así que toda la suerte del mundo.